¡Suscríbete al canal! Me haces una pregunta que has llegado tarde Porque yo ya he explicado cómo es el partido Tú me tienes que hacer una pregunta, algo más concreto Porque yo ya he explicado sobre el partido Yo le di a Le Messier que él puede hablar francés Y que la cuestión sea tres general Que yo ya le parle del match Y que tú a ribetar Tú vas a hacer una cuestión más concreta Muchas gracias, señor Quiero hablar español e inglés Yo quiero hablar Yo parle francés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!